Sí, ya, discúlpame. Ahora sí, no, no, por Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, buenos días. Feliz día para ti, feliz día para todos. Gracias, como siempre, por conectarte, Vladimir, y poder hablar un poco de estos temas, sobre todo este tema de las primarias. Yo digo que es que yo, no es que yo no quiera hablar de este tema contigo, pero es que es inevitable. Cada vez que nos toca conectarnos, pues siempre es noticia, ¿no? Es noticia y te voy a hacer la pregunta, a ver, porque yo sé que tú has dado muchas veces en el clavo, ¿no?, con respecto a estos temas. Pero en este caso te quiero preguntar, ¿tú visualizas una realización de primarias, Vladimir? Yo creo que sí, yo creo que se van a llevar a cabo, pero va a ser tan accidentado el proceso que, por supuesto, van como de costumbre a llevarlas a menos. Y es lo que se ha procurado, yo creo que esta estrategia de la supuesta postulación y designación de nuevos rectores no es otra cosa que una estrategia nuevamente para distraer la atención de nosotros como venezolanos. Y lo hemos dicho, cada martes que nos conectamos ustedes, Sergio y yo, es un nuevo capítulo en esta novela. Ahora el capítulo se llama Los nuevos rectores del CNE, y la semana que viene vendrá otro. Entonces, de alguna manera se nos está distrayendo con este circo de 153 postulados por el CNE, mientras que la primaria pasa a segundo plano. Es decir, queda la discusión de las primarias por parte de aquellos precandidatos y partidos políticos, y nosotros como venezolanos nos concentramos en decir, o en analizar, o en ver, quiénes son los que se quieren postular como magistrados, o como primeros, digamos, los jefes del CNE. Rectores. O rectores, perdón, del CNE. Entonces sí, yo creo que va a ocurrir, eventualmente va a ocurrir, pero como de costumbre, insisto, el régimen es muy bueno en esto. Lo que va a hacer es distraernos hasta el punto en que cuando se lleva a cabo esa primaria, pues la fuerza sea lo suficientemente debilitada como para no poderle dar legitimidad a la persona que gane. Y, como ya hemos visto, las encuestas dan ganadora a María Corina Machado. Y ya lo decía, no es la primera vez que lo dice, pero ya vienen diciéndolo varias veces varios funcionarios del régimen venezolano que, bueno, que María Corina está inhabilitada en Vladimir. Otra vez lo vuelven a decir. Y te quiero preguntar, porque hace dos días esta comisión de primarias aseguraba que iban a tratar de allanar el camino si el que obtiene el triunfo en estas primarias estaría inhabilitado. ¿Cómo se pueda allanar el camino para que, si el ganador de las primarias está inhabilitado, pueda llegar a ser candidato presidencial? Guau, es muy difícil la pregunta, ¿no? Es mucho más difícil resolver ese problema. Yo creo que si de verdad trabajan unidos, cosa que no creo que vaya a ocurrir, ustedes ya lo saben, pero manejando un escenario en el cual realmente están trabajando unidos, deben manejar planes A, B y C. Y el C, por ejemplo, comenzando por aquí el C, viene a darse con una persona que reemplace a ese candidato unitario. Es decir, Mara Corina tiene que tener, y digo Mara Corina porque aunque vayan a primaria, ella es la que gana de calle. Entonces, ella debería tener en unión con el resto de los partidos, pero ella liderándolo, una persona que pueda encargarse de tomar la posición o su posición de cara a una posible elección. Ese es el plan C. ¿Y por qué comienzo de atrás para adelante? Porque pareciera ser el más lógico, pareciera el inevitable, pareciera el que no quisiéramos que ocurriera. Por otro lado, tendríamos el plan B, y el plan B viene dado por qué cosas y qué acciones se pueden hacer para detener una posible elección si Mara Corina no participa. Si nuestra candidata o el candidato que gane por la oposición, por la disidencia en Venezuela, no participa. ¿Cómo hacer para detener esa elección? Hasta ahora nunca se ha logrado detener ninguna elección en Venezuela, y dudo otra vez que eso se pueda conseguir. Por lo tanto, el plan C sigue siendo el primero. Y el plan A es justamente de lo que se está hablando en este momento, que es cómo buscar opciones para que Mara Corina termine siendo habilitada y pueda competir contra Nicolás Maduro, un proceso de elecciones que va a estar amañado, que va a estar robado, que nadie cree en eso, comenzando por la propia Mara Corina Machado. Entonces, son esos tres escenarios, esos tres planes, mejor dicho, que tendrían que estarse manejando en este momento y que espero que ocurran. Ahora, voy a sumarle algo más. Antes de ese plan A, B y C, yo quisiera saber qué va a ser la oposición ante un escenario en el que no se puedan llevar a cabo las primarias. O se llevan a cabo las primarias sin las mesas de votación y te aparece alguien metiendo un recurso ante un tribunal, ante el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, y dice, mira, esto es inconstitucional, porque estas primarias no obedecieron al clamor popular y, por lo tanto, hay que dejarlas sin efecto. ¿Qué va a ocurrir allí? ¿Será que en ese escenario la oposición está lo suficientemente lista y es homogénea como para evitar, como un gran bloque, que se desestime el resultado de las primarias? O, peor aún, si no se llevan a cabo las primarias, ¿será que la oposición está lista para decir, está bien, no hay primaria, todos los que estamos aquí, hemos visto las encuestas y la que hemos decidido por unanimidad que vaya a representarnos es María Corina Machado. Son más preguntas que respuestas, Sergio. Lo que hemos hecho son cinco minutos de pregunta tras pregunta, porque las respuestas, como de costumbre, desgraciadamente, no las tenemos. Claro, perfectamente sabemos que el régimen sabe que estas primarias son un golpe duro para ellos. O sea, ellos lo saben, saben que son un golpe duro porque sí ha habido cierta motivación de parte de la población y, sobre todo, de la población que está fuera del país, que quiere participar o quiere, de alguna manera, motivarse. Y son un golpe duro también porque saben que si sea el que sea que gane, quien gane, pues va a ser un, sobre todo si es María Corina, que es lo que aparenta en todo caso, va a ser una muy fuerte contrincante y saben que, bueno, que también tienen los ojos de la comunidad internacional allí pendientes porque, pues sí, ahí, digamos, esta comunidad internacional está pendiente de este proceso electoral y en Estados Unidos lo ha dicho en reiteradas ocasiones, vamos a un proceso o queremos un proceso limpio, transparente, etc. Yo sé que a esto, al régimen plin, ni pendiente, pero al final también le tiene que prestar atención. Sí, yo veo dos cosas con tu argumento, ¿no? Lo primero es que si es un golpe, no estoy tan seguro de que es un golpe tan duro, yo creo que el régimen está cómodo, está jugando muy, muy cómodo, con una ventaja competitiva enorme, tiene todo el control, no hay amenaza, no hay protesta, no hay presión internacional. Así que el régimen en el que haya o no primarias y que salga o no electa Maracorina no le quita el sueño, sí presta atención, porque son buenos estrategas, ¿no? Entonces esta gente dice, bueno, mira, esto puede ser el inicio de una nueva ola de protestas que me desestabilice mi control del destino político del país. Eso es cierto, desde ese punto de vista podría potencialmente convertirse en algo muy grave para el régimen, pero hasta ahora no es más que uno de los escenarios que tiene el régimen. Pero, como comentaba, eso en un primer lugar. Y en segundo lugar, el tener a Maracorina compitiendo contra Maduro, si las elecciones fuesen de tú a tú y no hubiese, digamos, la manipulación y el control de toda la esfera política del país, ahí sí el riesgo sería inminente para Maduro, pero tampoco es el escenario. Entonces, ¿por qué? Porque para que Maracorina llegue a enfrentarse cara a cara con Maduro, primero tiene que pasar una carrera de obstáculos enorme, enorme, y va a pasar cualquier cantidad de situaciones, entre ellas un escenario que es que ella, declarándose en desacato, en inhabilitación, pueda también ser llevada a presa, porque son escenarios que están allí, y el escenario lo van a manejar en función a qué tan grave puede ser la respuesta de la gente. Por eso que he insistido en que Maracorina va a ser determinante para movilizar a las masas. Si ella logra volver a embolsillarse a la población venezolana, y no estoy hablando de clase media, ni la gente de Chacao, ni de Plados del Este, estoy hablando de gente de los venezolanos que están por ahí en la calle sufriendo las peores consecuencias. Si ella logra embolsillarse a los venezolanos y logra capitalizar eso en una movilización que genere presión política, ahí sí la cosa le cambia el escenario al régimen, porque yo quisiera ver si el régimen otra vez va a sacar a sus matones, a asesinar a jóvenes, por ejemplo. Yo no sé si lo va a volver a hacer, no sé si sea el momento para el régimen volverlo a hacer. Entonces, otra vez, toda la jugada de la oposición tiene que estar centrada en el liderazgo de Maracorina y en cómo van a responder los que están alrededor, que es donde vienen, otra vez, las traiciones internas, que la hemos visto por poco más de una década, ¿no? Aquí te consultan, Vladimir, y si ella nombra a alguien a su lugar, yo creo que eso no está contemplado, Vladimir. Yo creo que es el plan C, Sergio. Yo creo que sí está contemplado, pero es el plan C. Yo creo que ella, como buena estratega, tiene ya que haber pensado en una figura que tome su cargo, que tome su postulación. No es fácil, porque la legitimidad, tú no la puedes endosar a un tercero. El mejor ejemplo fue lo que ocurrió con el propio Chávez y Maduro, ¿no? Maduro entra y no, bueno, viene el sucesor de Chávez, pero lo que era un chiste, ¿no? Lo que pasa es que esos chistes mal contados terminan siendo una tragedia, y es lo que ha ocurrido en nuestro caso. Pero en el caso de Maracorina, otra vez, ella tiene esa figura, tiene que ser una figura muy querida por los venezolanos, que yo no la visualizo en este momento, o tiene que haber toda una campaña previa, comenzar a poner a esa persona, acompañar a Maracorina muy fuertemente, como para que eventualmente la gente se acostumbre y acepte. Pero igual, el costo es altísimo, y también podemos asumir que esa persona está corriendo riesgo de ser inhabilitada, y por eso que fíjense que yo siempre digo que el régimen, y pasa en muchos de los casos, pero el régimen es muy astuto, y gana en cualquiera de los escenarios. Porque si Maracorina, si tuviéramos un país donde las libertades son como deberían ser, ella pudiera ir formando a ese segundo líder, digamos, que tome su posición, sin temor a que lo inhabiliten. Pero nada más para cuidar a esa persona, para que no la inhabiliten, para que no la lleven presa, entonces tampoco la pueden posicionar ante el pueblo venezolano. Otra vez, el régimen sigue jugando muy cómodo. Sí, y por supuesto también sabe que esto puede darse, esta opción de ese plan C, como tú lo llamas. O sea, sabe perfectamente que también puede. Por eso, me imagino que por eso es que salta este grupo de personas para ser postuladas a este consejo electoral, y por eso es que surgen estos nombres, como el del propio contralor, que es uno de los propiciadores de estas inhabilitaciones desde hace ya un tiempo, y sale como nombre posible, cuidado, y queda como rector, seguramente. Claro, pero ¿por qué no? O sea, aquí se premian las conductas desviadas y corruptas de los funcionarios, se premian con altísimos cargos, ¿no? Si no vayan a Jorge Rodríguez a ver, quien llegó a ser presidente del CNE, y miren dónde terminó. En el caso de Elvis Amoroso, es una tragicomedia, ¿no? Porque basta con ver el informe que salió desde la Contraloría, en contra de María Corina Machado, y es un informe prácticamente escrito por el PSUV. Ahí no hay ningún tipo de contenido jurídico, realmente, y lo discutimos tú y yo aquí, en tu espacio. Así que, el ver que Elvis Amoroso se haya postulado, que una figura tan oscura para la administración pública en Venezuela, como Francisco Garcés, que estuvo, fue presidente de Metro Caracas, que fue exalcalde, o fue alcalde de los Peques, entre otros, todo el tema de la corrupción que hubo con él, pero no solamente esto, ver militares, altos rangos militares postulándose, ver el jefe del Saime postulándose, ver rectores que acaban de renunciar volviendo a postularse, incluyendo a los rectores suplentes, tú dices, esto es una ridiculez total. Pero no solamente ridiculez total, insisto, es parte del pan y circo que hemos vivido durante tantísimo tiempo, hacer de la mofa un estilo de política es muy inteligente. ¿Y por qué es inteligente? Porque nos distraen criticando lo que es fácilmente criticable, y por detrás siguen avanzando. Recuerden, siempre lo digo, la política es elástica, no es estática. Por lo tanto, a ellos les conviene ganar tiempo. Ellos están con este reloj en la mano, esperando que, vamos a ver cuántos días están pasando, mientras la gente las tenemos distraídas, y esperamos a ver el próximo golpe, que el próximo golpe debe salir cerca de octubre, cuando están las primarias en puerta. Entonces, esa es la estrategia. Es muy fácil pasar dos meses discutiendo sobre quiénes deben ser o no los rectores, y si son legítimos o no. Después de que se acabe eso, viene otro capítulo de la novela, y será el capítulo de las primarias. Y después de las primarias vendrá otro capítulo, que será las inhabilitaciones, y dependiendo de cómo se desenvuelva esta trágica media, pues veremos qué va a ocurrir en el 2014. Entre ellos pudiera ser adelanto de elecciones presidenciales, que ellos hacen así, y las adelantan, o suspensión de elecciones presidenciales, o lo que ustedes quieren imaginarse. E incluso, yo les he comentado, un escenario en el que Mara Corina la vuelvan y la habiliten, aunque legalmente no hay nada que hacer, pero la habiliten, bueno, le montan tres, cuatro, cinco, seis candidatos a competir contra ella y listo, diluyen el voto popular, y otra vez ganan de calle a partir de hechos de corrupción. Entonces, otra vez, y Mara Corina ha sido muy clara en esto, y dice, nosotros no somos naif, no somos ingenuos, ni siquiera pensamos que podemos ganar legalmente, perdón, ilegalmente una elección, vivir o ilegalmente porque está controlada, ilegalmente por el régimen, pero estamos claros que dependiendo de qué tan fuerte trabajemos y luchemos, podemos estar muy cerca de conseguirlo. Ella no está dando falsas esperanzas, y dice, es muy difícil, pero hay que meterle el pecho, alguien tiene que hacerlo, y esa soy yo, y es lo que ella ha comentado privada y públicamente. Sí, así es. Ahora, me llama la atención que varias personas que están conectadas aquí, han nombrado, o ha vuelto a surgir el nombre de Mendoza, Lorenzo Mendoza, y dicen, y si se postula a un hombre o postulan a un hombre como Mendoza, que ya ha manifestado en varias ocasiones que no quiere saber nada de política, ¿pudiera ser esa una carta bajo la madre a Vladimir? Aunque no está contemplado, pero te pregunto. Yo espero que no. Yo espero que no. Lorenzo Mendoza no está para quemarlo en este momento. Primero, él no ha querido, ¿no? Sí, no ha querido. Pero un Lorenzo Mendoza pudiera terminar como un Piñera en Chile, como un Macri en Argentina, y eso trae muchos riesgos para incluso un Bolsonaro en Brasil. Cada uno es distinto, yo entiendo, ¿eh? Bolsonaro no era un, bueno, sí, llegó a ser un gran hacendado económico, pero, digamos, viene de las fuerzas militares brasileñas. Pero el caso de Macri y el caso de Piñera son hombres de negocios de, digamos, generaciones completas. Empresarios. Están sumamente prósperas, ¿no? Empresarios. Y en el caso de ellos hubo grandes problemas por el tema del timing político. Yo creo que un Lorenzo Mendoza no es la figura para resolver una coyuntura en este momento. Yo creo que un Lorenzo Mendoza, si algún día se llega a postular, que yo espero que sea así, sería la persona para una posible reconstrucción del país cuando ya haya sido estabilizado políticamente. La persona que se postule y que gane. Eventualmente manejamos un escenario en el que, por pobre gracia de Dios, el año que viene hay un milagro, se llegan unas elecciones y estos tipos los agarramos con los calzones abajo y perdieron. El chavismo pierde y los militares deciden otra obra de Dios porque es casi imposible que la corrupción es tan fuerte en el estamento militar que ellos se atrevan a soltar el martillo, ¿no? Pero vamos a asumir que ellos lleguen y dicen, sí, nosotros nos vamos con Maracorina. Bueno, Maracorina va, a mi modo de ver, a sacrificarse políticamente, ojalá y dure todo el periodo presidencial. Yo lo veo difícil, no por ella, sino porque es muy grave lo que pasa en Venezuela. Pero esa persona que le toque el día después del chavismo es una persona que está clara que va a sacrificarse y que probablemente no dure más de un periodo presidencial y ya. Porque la inestabilidad, el choque de poderes y de factores va a ser enorme, incluyendo a la propia gente. Porque te digo algo, Sergio, uno dice que la gente quiere que el chavismo se vaya a Venezuela. Sí lo quieren, pero las generaciones que hoy en día, la mayoría de los que viven en Venezuela, que por cierto muchos de ellos son jóvenes, esas generaciones no conocen más nada. Y cuando les toque recibir políticas públicas que los desfavorezcan, entre comillas, porque van a terminar favoreciéndolos, pero ya el tema asistencial ya no esté, se tenga que ajustar muchas cosas, los costos, etcétera, pues van a también recibir protestas en contra del que venga. Hay que tener mucho cuidado. Con Macri ocurrió, Macri tuvo que subir el gas, tuvo que subir la electricidad, tuvo que subir los servicios públicos para limpiar la deuda pública en Argentina también. Y mira, se le vino medio país encima. Entonces eso puede ocurrir también en el caso de una figura como Marcorino o como cualquier otro. Así que yo creo que Leopoldo Mendoza, un tipo inteligente, un tipo empresario de generaciones y de tradición, yo dudo que él quiera hacerlo ahora o nunca, probablemente nunca. A veces es mejor ni siquiera meter las narices en la política cuando tienes un poder económico tan fuerte. Pero definitivamente yo nunca lo jugaría en este momento, nunca. No sé si ustedes están de acuerdo, me gustaría leerlos, pero en mi caso yo no quemaría una figura como Lorenzo Mendoza en este momento. Bueno, aquí te dicen, Lorenzo no se va a lanzar porque él sabe muy bien lo que ocurre en Venezuela, algo similar a lo que piensan o comentan por aquí. Y solo el tener que pagársela el choque de los choques es que comentan efectivamente la posibilidad de una opción como Lorenzo Mendoza. Dice alguien aquí, cuando les toque pagar impuestos, ¿empezará el problema? No sé. Bueno, porque comentan esto. Es que es difícil. Mira, en Europa, una de las cosas que a mí me fascina, después de las tragedias, ver cómo se reconstruyen los pueblos. Después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto Europa ha pasado por muchas tragedias. No solamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino han pasado por pestes, han pasado por hambruna, han pasado por una cantidad de cosas. En la Europa post-Segunda Guerra Mundial, el tema, por ejemplo, de los impuestos fue determinante. Y hubo una inestabilidad política enorme por décadas que se llevó hasta finales de los 80, incluso los 90 estaba. Entonces, pero esa Europa llegó a un punto en el que estas generaciones comenzaron con rechazo, pero luego comenzaron a entender la palabra sacrificio. Y eso, aunque hemos vivido en esta miserable vida chavista en Venezuela durante 24 años, hemos tenido ciertas libertades dentro de la dictadura. Y esas libertades tienen que ver con el propio descontrol del régimen, el propio descontrol de la vida en Venezuela. En Europa, el prender un aire, el usar una regadera por 25 minutos, el irse a montarse en un vehículo, a dar vueltas por media hora y a pasear, el decidir si me como esto, me como aquello. Todo culturalmente en Europa está fríamente calculado y medido. Y la palabra austeridad quedó tan metida en el europeo en general, que el europeo tiene una calidad de vida muy superior a la de muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Pero esa calidad de vida la ha conseguido incluso gastando menos de lo que gastamos nosotros en el resto del mundo. Y la respuesta ha sido la palabra austeridad. ¿Será que el venezolano? Yo sé que me van a decir, pero es que hemos vivido en austeridad. Claro, pero ¿por qué te han obligado? Ahora, cuando ya eso no exista, y cuando digamos, por ejemplo, como la Alemania de Angela Merkel, que fue la Alemania, por cierto, que aplicó un modelo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando haya momentos, disculpa que te interrumpa aquí, o sea, cuando haya momentos en los que te digan, no, que ahora la gasolina cuesta X. Costo comercial. Que ahora la gasolina va a tener totalmente costo comercial. Y la electricidad, y el gas, etc. Ahí vamos a ver qué va a ocurrir. Ahora, el punto está, lo que les decía. Cuando Angela Merkel hubo la peor crisis después del 2008, e incluso antes, un poquito antes del COVID, ella decía, y en el 2008 sobre todo en la crisis inmobiliaria, ella decía, compren productos alemanes. Ese era el leitmotiv de Angela Merkel. Aquí, cuando DeSantis colocó la ley SB 17-18, la campaña de los hispanos, sobre todo centroamericanos y mexicanos, era compra productos hispanos. No vayas a cadenas de supermercado. Era un mensaje que ellos mandaban. Ahora me pregunto, ¿será que nosotros vamos a estar en la capacidad de comenzar a comprar productos venezolanos cuando corresponda, para que esa industria crezca? Porque la única manera, escúchelo bien, la única manera de que el país económicamente, verdaderamente surja, no es con las remesas que van a enviar los siete, o que están enviando los siete millones de venezolanos. Olvídense de eso. El país va a surgir en la medida en la que pueda producir y que alguien allá adentro quiera comprar. Ustedes recordarán, Sergio, las botas lowland en Venezuela. Claro. Hace 30 años atrás, wow, comprar una bota lowland era la cosa más espectacular que había. O los pantalones de indijín, que suena a chiste, pero estaban los pantalones de indijín. La gente salía a comprarte el pantalón de indijín. O el que quería un helado en Mérida. Yo nunca llegué a ir a Mérida, pero escuchaba de esta tiendita que te vendía 150 sabores de helado hasta de carabota y la gente te iba a comprar el helado. Es decir, en la medida en la que nosotros entendamos que la única manera en la que nuestro país se desarrolle va a partir porque el dinero que yo saque, lo saque para invertir en mi gente y en sus emprendimientos, en esa medida nosotros vamos a poder salir mucho más rápido de esta tragedia. Si no lo entendemos y seguimos pensando en cuál es el Toyota Corolla que me va a llegar en el container o cuál es el queso Brie que me van a traer de Francia o cuál es la botella de vino que me llega de California, entonces nuestro país va a seguir siendo rentista y esta miseria va a seguir adelante. ¿Y por qué digo esta miseria? Porque cuando esto cierro la idea, me quedé pegado como un monoloquio, ¿no? Soliloquio. Pero les digo esto, si nosotros nos quedamos en esta visión rentista, siempre vamos a depender del político de turno. Si nosotros desarrollamos un pulmón económico como el alemán, que era compra de productos alemanes, la economía va a ser la que va a regir el destino del país. Por eso es que en Venezuela nosotros quedamos como unas boyas flotando en el mar que íbamos a donde nos llevaba la marea. La razón, siempre dependimos del petróleo. El petróleo estaba controlado por el Estado venezolano, fuese de izquierda, fuese de derecha y las empresas de metales pesados, de diamantes, etc. En fin, nunca logramos desarrollar la economía y por eso la economía nunca fue la que rigió el destino del país. Así que ojo con esto. ¿Queremos quitarle poder a la política? Sí, tenemos que hacer de Venezuela un Estado pequeño desde el punto de vista político y un Estado grande desde el punto de vista económico. Vamos a ver los ejemplos que hay que les di y no nos tenemos que ir tan lejos. Vámonos a Brasil. En la Brasil económica, ¿cómo funcionó? Brasil comenzó a producir, comenzó a inventar y comenzaron a crear. La gente les comenzó a comprar y miren a dónde llegó Brasil en términos económicos. Es una de las siete potencias económicas en todo el planeta Tierra. Un país subdesarrollado, tercermundista, con corrupción, con un lula encima y aún así sigue estando dentro de las siete potencias económicas mundiales. La razón, insisto, desarrollo de su plataforma económica de producción, no de extracción. Basta de pensar en extraer minerales. Es hora de producir y de comprar lo que nuestra sangre y nuestra gente produce. Por aquí te decían, Vladimir, presidente. No, Vladimir no te interesaba en política, por si acaso. Y no puedo, además, no puedo pisar Venezuela. Bueno, Blay, gracias, sí. Un fuerte abrazo, hermanito. Gracias por permitirme, como siempre, tenerte aquí en nuestro programa y, bueno, siempre con tus interesantes análisis. Gracias. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Para ti, que Dios me lo bendiga. Bueno, mira, y además, hoy generaste algo bien interesante cuando hacías este comentario de la producción venezolana. La gente empezó a escribir cosas que teníamos, que se habían producido, pues, como tal, en Venezuela. Y que la gente como... A ver, rapidito. No, mira, mira, por ejemplo, por aquí decían los Tom Saylor. Sí, claro. Decían bien por aquí. Entre tantas cosas, a ver, ya va, porque aquí se metió Luis a chalequear como se ha hecho a tener. Claro. Chalequea y... Le mando un abrazo. El chimo en Trujillo. No sé qué es el chimo y discúlpenme, no me vayan a matar porque no sé qué es. El queso de chivo de carona, que es otro ejemplo que le dicen por aquí. Ah, te preguntaban que si era importante privatizar PDVSA también. Yo privatizaría, perdóneme como voy a hablar, todas esas porquerías de empresas de extracción de minerales las privatizaría, pero por completo. Me olvidaría de ellas. Yo las rento, pero siempre lo he dicho, no a los peores postores, Sergio, porque siempre hablamos de Irán. No, yo digo de Israel, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá. Yo se los rento a los mejores postores. Y reparto el país. Yo se los decía, yo pico el país y digo, tú tienes esta región, esta región, esta región, esta región, y a desarrollarla. Pero claro, sin entregarla, yo entiendo lo que quieres decir, que vas a entregarle el país a otras naciones. Pero el tema de la privatización puede ser importante. Bueno, yo recuerdo perfectamente en la década de los 90, cuando fueron privatizadas de Cante B y la electricidad de la electricidad. Mira, cómo funcionaron estas empresas siendo privatizadas hasta que llegó Chávez y las volvió nuevamente empresas estatales. El Estado, Sergio, no puede, no puede tener ningún tipo de control. Yo te voy a poner dos ejemplos rápidos. Lástima que ya se nos fue el tiempo. Y siempre los colocó el primero. Mi papá, nosotros vivimos casi 40 años en Puerto Ordaz, y mi papá, que era constructor, que es arquitecto, él me llevaba, siempre íbamos esos días larguísimos de Caracas a Puerto Ordaz que duraban 12 horas porque entre los huecos, los policías acostados y las alcabalas, pues era un desastre, ¿no? Y él me decía siempre, ¿cómo conoce un hombre conocedor de Venezuela? Me decía, mira, esta carreterucha chiquita que se está cayendo a pedazos, que es la vía de Soledad, el Tigre, esta no fue construida por ninguno de estos tipos. Esta fue construida por los americanos cuando llegaron con Opco y con otras empresas a explorar a ver si había petróleo, por ejemplo, en Monagas o en otras zonas del país. Y me decía, tú ves aquello, aquel fue construido por estos americanos, aquel por los británicos, aquel por... Todavía, todavía, en el 2023, estamos hablando de casi un siglo después de que los americanos llegaron a Venezuela después de cuando Juan Vicente Gómez, todavía hay personas que están transitando, seguramente viéndonos a ti y a mí, cuando hay señal, nos están transitando por una carretera que construyeron los americanos. Cuando yo viví en Guayana y las empresas pesadas de Guayana estaban, eran semi-privatizadas, la mayoría, el capital era privado, todas, Alcáza, Benalú, Sidor, etcétera, Sergio y ellos se repartían, privadamente, se repartían la gestión de partes de la ciudad de Guayana y de Puerto Ordaz, de Puerto Ordaz y de Ciudad Bolívar, perdón. Y una de las autopistas más hermosas que tenía el país era la autopista que iba de Puerto Ordaz a Ciudad Bolívar. Y después de que salías por el Puente Angostura, que por cierto tenía luces por todos lados, estaba en perfecta condición. ¿Sabes por qué? Porque estas empresas que eran semi-privatizadas se encargaban de verificar que los recursos fueran invertidos o no gastados, no despilfarrados. La corrupción era prácticamente nula por eso y por eso es que potencias como lo fue Bolívar, como lo fue Zulia, llegaron a donde llegaron gracias a qué? A la empresa privada. Zulia, la riqueza que obtuvo Zulia con el petróleo de manos de quién vino, de los americanos. No te vino el Partido Comunista venezolano, no te vino de esas, no puedo decir lo que decía mi papá del Partido Comunista, pero no vino de ellos. Entonces, hay que ser práctico. Señores, en el momento en el que dejemos de pensar que nuestra riqueza está bajo el suelo, vamos a surgir. La riqueza está allí, sí, pero esa no es, no puede y no debe ser lo más importante para nosotros. Yo siempre he puesto este ejemplo. Estados Unidos, nada en petróleo también, pero ustedes sabían que Estados Unidos, aunque extrae petróleo, Estados Unidos se ha encargado por lo menos 50 años en comprarle el petróleo a todo el mundo y almacenarlo. Aquí hay más petróleo almacenado que lo que hay debajo de la tierra y no se ha gastado, no se ha consumido. Estados Unidos lo que hizo fue comprarlo y almacenarlo para el momento en el que ellos consideren comenzar a vender cuando se acabe, por ejemplo, la producción internacional. Son estrategias que uno no se da cuenta y Estados Unidos ¿por qué llegó a dónde llegó? Porque se encargó de desarrollar varios tipos de empresas, por supuesto la militar, pero el tema del servicio y de la producción, generación de tecnología fue enorme. Entonces, en Venezuela, y aquí otra vez le voy a dar duro a las universidades porque lo sabe, yo vengo de la universidad, en Venezuela todavía las universidades están viendo el ombligo, para no decir otra cosa. No se dan cuenta, yo cuando veo esos supuestos foros, encuentros, conversatorios, es un yo con yo, como le decimos en Venezuela. Ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando afuera y no quieren darse cuenta y no están realmente desarrollando el talento para crear las empresas del futuro en el país. Siguen desarrollando profesionales mediocres que no tienen ni idea, ni idea de lo que está pasando en el planeta Tierra y es hora de comenzar a entender cómo debemos y qué debemos hacer para hacerlo. Si hay gente que tiene emprendimiento, hay gente que puede producir, vamos a meterle el ojo a esa gente, vamos a comenzar a comprarle a nuestra gente y esperando en retribución que comiencen a comprarnos a nosotros también. Así que si usted tiene una iniciativa de emprendimiento también y yo no estoy hablando aquí ni de cooperativas, ni de un quiosquito en la esquina, yo no estoy hablando de pobreza mental, yo estoy hablando de emprender a lo grande, a cómo se debe hacer. Bueno, ¿te acuerdas a Túnez Ebeba que eso murió porque el chavismo también lo expropió? Hasta el tema alimenticio, el poder que teníamos nosotros con un mar que nos ha botado cualquier cantidad de toneladas de peces. El turismo en Venezuela. ¿Por qué Venezuela no es una aruba, no es un curazao, no es Cancún? Y ojo, esto no solamente es de Venezuela, vayan a Puerto Rico. Puerto Rico vive una miseria en términos de población porque no creen en sí mismos. Yo he estado en Puerto Rico y he hablado con la gente y le he preguntado a taxistas, ¿qué tiene Puerto Rico que ofrecer? Bueno, yo creo que nada. ¿Cómo que nada? Tú no ves lo que tienes alrededor. Tú pudieras montar una isla que sea una ciudad universitaria porque en Puerto Rico es muy barato educar a la gente y sirve en Estados Unidos. Entonces, pero dejo Puerto Rico, me voy a Venezuela y te doy el pase porque te estoy robando el tiempo para cerrar. Tranquilo, tranquilo. En el caso de Venezuela es igual. Si yo me siento con alguien, desgraciadamente, 24 años después del chavismo, seguramente le pregunto ¿qué tiene Venezuela que ofrecer? Bueno, petróleo y mujeres bonitas. Si eso es lo que tú piensas desde tu casa que nos estás viendo en este momento, déjame decirte, estás mal y es hora de rectificar. Es hora de entender que el petróleo nos ha hecho más pobres. Y las mujeres bonitas están allí. Qué bueno, las queremos mucho. Una de mis mejores amigas que amo, admiro y quiero muchísimo, mi querida Bárbara Palacios, que he tenido la oportunidad de compartir con ella incluso, de ser orador de orden de uno de sus libros, de sus últimos lanzamientos. Pero, muy bien, qué bueno, es parte de nuestro orgullo, pero no puede ser el centro de nuestro foco. Queremos que nuestro país sea distinto, es hora de comenzar a pensar en lo que les decía, austeridad, y aparte de la austeridad, sacrificio, y aparte del sacrificio, cómo comenzamos vamos a desarrollar nosotros una política económica de autorregulación a partir del apoyo a lo que se produce o lo que está por producirse en nuestro país. Bueno, ahora sí, Vladimir, un millón de gracias, sí, gracias por estar, un fuerte abrazo, seguimos en contacto y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Un abrazo, feliz día, que Dios me lo bendiga. Igual, gracias. Vale.